...saludar al querido doctor Roberto Varadel. Roberto, ¿cómo va? Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. No sé si pudiste ver el debate anoche o te enteraste de alguno de los episodios del debate de los vicepresidentes. Sí, una parte, una parte lo pude ver. Después tuve que... me tenía que ir del lugar donde lo estaba viendo, así que... Creo que, bueno, fue un debate donde se plantearon claramente las ideas de cada uno, algunos con un rol más desdibujado, otros confirmando lo que todos sabemos, ¿no? La relación de Villarroel con lo que es la dictadura cívico-militar o con los genocidas. No... Si una persona, yo creo que en la Argentina, si la emparentan con el tema de la dictadura cívico-militar, debería rechazarlo o si no es que realmente la reivindica, que es lo que ha hecho concretamente. Y, bueno, creo que Petri ha un rol muy desdibujado y Agustín Rose y con un debate fuerte defendiendo defendiendo el programa de gobierno, las iniciativas que está llevando el gobierno y el proyecto a futuro. Discutiendo a veces con un cruce, por lo menos lo que vi yo, ¿no? Con un cruce fuerte, creo que fueron los que más más debatieron, ¿no? O polemizaron Agustín Rose y Villarroel. Sí, tal y cual. Habíamos observado eso, inclusive pasamos el audio que es fuertísimo del cara a cara entre Rose y Villarroel cuando él no le tiembla la cara. Fue el único que la enfrentó directamente con este tema de los vicepresidentes a Villarroel cuando le espetó en la cara directamente. Vos hablás de las víctimas y te reunís con los genocidas, con Videla, con Cosani, con otros torturadores genocidas y le dijo y no te creo nada, vos sos la infiltrada de la democracia como a ti, le dijo, ¿no? Tremendo, ¿eh? Sí, 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 fue muy claro. Y ella no respondió a eso. No. O sea, lo convalidó. Está claro, cualquiera que que le envíe bien o lo emparente como decía antes, con la dictadura así y comunitar, si no, si realmente no la defiende, inmediatamente tiene que salir a rechazar eso. Bueno, no lo ha hecho. Sí, tal cual. Inclusive, como vos decís, ¿no? Para pensar un poco, porque el 2x1 mostró que hasta los radicales de Junto por el Cambio salieron a manifestarse en contra de la liberación de los genocidas, de esa corte puesta a dedo por Macri, y ahora fíjate que en el debate presidencial se volvió a votar que otro tema agregar y ganó derechos humanos. Hay que cuidado con meterse con este logro de la democracia, ¿no, Roberto? No, sí, es así. Y, bueno, el radicalismo tiene muchas contradicciones porque acompaña a un partido que también, ¿no?, una alianza que es negacionista y que tiene varios de sus miembros que son negacionistas. No todos, porque el radicalismo históricamente, no, históricamente, la decisión de Raúl Alfonsín de condenar a los comandantes de la Junta, bueno, ha dejado una marca. Después, bueno, vino la ley de audiencia de vida y punto final que fue, yo creo que, bueno, nosotros los indultos posteriormente, que nosotros, por supuesto, rechazamos, nos movilizamos y finalmente se logró la humildad. pero hay un radicalismo en su esencia no es negacionista y, bueno, y, bueno, acá hay varios de su sector que sí lo son. Lo mismo que el tema de la educación pública. Es raro que le hagan seguidismo a un partido que ataca la educación pública como es junto a una alianza que ataca la educación pública y gobernantes que la atacaron como Vidal, como Macri, como Bullrich, dio visión del candidato a presidente. Sí, Bullrich tiene una obsesión increíble, hasta patológica con vos, que realmente es como que te han utilizado como el emblema porque te invito a escuchar este audio de Bullrich en un acto de ella, así le contestás. Escuchen a Patricia Bullrich. ¿Un policía tiene derecho a huelga? ¿Por qué no tiene derecho a huelga un policía? Porque es un peligro dejar a la gente sin seguridad. y yo pregunto, ¿no es un peligro para el futuro de la nación que los chicos tengan clases cuando se les canta el culo a Baradén? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, no es muy enorme la característica de ella ser bien hablada, ¿no? Es más, no es una característica de ella ser bien hablada. Y también les cuesta innovar las ideas, no las hemos escuchado muchas veces, por eso lo pusieron a Menconian para salvar un poco de los papelones que estaba haciendo. Pero bueno, en una cosa tienen razón ellos, que no se puede con nosotros privatizar la educación pública, mercantilizar, agitar derechos, cerrar escuelas, cerrar universidades. En eso, es verdad, nosotros lo hemos rechazado. Y el tema del derecho a huelga, el derecho a huelga, primero, que es un derecho constitucional. Segundo, que la Argentina adhiere a los convenios, es parte de la Organización Internacional del Trabajo y hay un respeto con respecto al tema del derecho a huelga. Y tercero, que ellos piensan en el conflicto, no en buscar acuerdos, diálogos y demás. Porque si pensar en el diálogo y ver cuáles son las respuestas, no hay huelga. Nosotros, con el gobierno de Axel Kicillof, no tuvimos ninguna necesidad. Y no porque nos guste más o menos Kicillof, si se quiere. Yo entiendo que ha hecho una gestión. Creo que de lo que yo tengo en su memoria, el gobernador, el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires en materia educativa, en general, pero en materia educativa con la inversión en la educación, respetando y reconociendo el trabajo y valorando el trabajo de las y los docentes, la inversión en infraestructura, la entrega de libros, el programa de viajes de egresados, las paritarias, la discusión permanente. Bueno, es todo lo contrario de lo que hizo María Eugenia Vidal, apertura de escuelas, no cerrar, tuvo, María Eugenia Vidal tenía un montón de escuelas al 80% terminadas, le faltaba poco, los mismos que hospitales, y no las terminó, creo que se deterioraban, y bueno, fue la gestión del gobernador de Akil Kicillof que la llevó adelante. Entonces, si María Eugenia Vidal hubiera hecho lo que hizo, lo que está haciendo Akil Kicillof en materia de inversión, en materia de diálogo, de valorar el trabajo, de discutir, hay cosas, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero hay una mesa de discusión y las podemos llevar adelante, después el gobierno toma decisiones y nosotros tomamos decisiones. Bueno, María Eugenia Vidal ni siquiera nos permitía presentarle una nota en la mesa de entrada de la gobernación, bueno, sí sucedió lo que sucedió un año antes estuvimos reclamando por el tema de condiciones de infraestructura, hasta que explotó la escuela 49 de Moreno, que hoy se está haciendo, en estos días se está llevando adelante el juicio. Entonces ellos piensan en ajuste y represión. Mulry tiene que dar cuenta, lo digo yo solamente, lo dicen mucho, pero además hay que escuchar a Florencia Arieto, ¿no? Si quieren a alguien que no la puede cuestionar porque necesita que ella es responsable de la muerte de Santiago Magdonado y también de Rafael Nahuel que lo asesinaron por la espalda, el recorte a los jubilados, bueno, ellos tienen una obsesión con nosotros, pero no con todos, porque yo, hoy te escuchaba vos que decía, no, porque Luis Barrio Nuevo puede ser y es la casta, bueno, cuando se acercó a apoyar al gobierno del Macri no era parte de la casta, no. Claro. Ellos no tienen problema en general, tienen problema con aquellos que defendemos los derechos que no nos pueden encontrar absolutamente nada, absolutamente nada, se imaginan, ni en términos institucionales, ni familiares, ni personales, se imaginan si hubieran tenido algo, una pestaña, y ese es el mayor orgullo que tenemos y ellos se tuvieron que ir por el voto popular y nosotros pudimos sostenernos y ganar la selección el año pasado con el 80% de respaldo de los docentes de la provincia de Buenos Aires y bueno, yo creo que ahora como están, creo que están bastante nerviosos o inclusive los medios que tienen la nación más Macri por ejemplo, titula la crisis que tiene Juntos por el Cambio con respecto que no la pueden esconder, ¿no? O sea, medios que son afines a ellos, bueno, con el tema del impuesto a las ganancias, creo que también tiene con el tema de las propuestas en educación, en derechos humanos, tienen un gran problema y vos fíjate que creo que ahí hay una discusión porque Patricia Bullrich no concitó la decisión de los votos mayoritariamente de los votos de la RTC y el núcleo duro una parte importante lo capitalizó Milay, entonces están intentando finanzar el núcleo duro para ver si tienen alguna posibilidad de acercarse, pero no les está haciendo bien. Ah, por eso ese insólito spot donde toda la propuesta es destruir al kirchnerismo, es para volver a atraer al antiperonismo más acérrimo, sería esa idea. Yo creo que sí, yo creo que sí porque no les está haciendo bien el tema de la elección, todas las encuestas que hemos mirado de todos nos van a ser cómodos, ¿no? Bien, la última, Roberto, agradeciéndote este tiempo y para que le hables a los docentes, porque yo la verdad tengo familiares docentes y conozco muchos docentes que admiro, admiro profundamente a ustedes, a los docentes, me parece fascinante la tarea que hacen, la vocación, pero realmente te digo, conozco cantidad que han votado a Macri, cantidad y que incluso aún seguirían votándolo. ¿Qué diferencias hay entre la propuesta de Milay y la de Bullrich y qué le dirías a esos docentes? No, bueno, no sé si son de provincia de Buenos Aires, pero ya vivieron... no, de Capital, yo lo que conozco de Capital. porque en provincia de Buenos Aires con el gobierno de Vidal lo sufrieron en carne, lo sufrimos en carne propia, ¿no? La persecución a los docentes, la falta de inversión, el que va a bajarnos el salario. Bueno, en Capital, en una ministra de Educación que deslegitima, discrimina permanentemente a los docentes, los ataca concretamente. A ver, ¿qué le diría? ¿Le puede gustar más o menos o no le puede gustar nada? Acá hay dos propuestas electorales, dividida... Hay dos posiciones, yo creo. Una que tiene que ver con los derechos, con la defensa de la educación pública, de la salud pública, de la obra pública, de un país más justo, y otra que proponen ajuste y represión, menos Estado, que van contra la educación pública. Y esa está dividida en dos, la de la oposición. Entonces, puede ser que el oficialismo no le guste, que no sean peronistas, que tengan cuestionamientos y demás. Lo que yo le diría es que si miren las tres propuestas y voten en defensa propia, después reclamen y reclamemos todo lo que sea necesario de las cosas que nos gustan y demás. Pero si uno dice que va a cerrar escuelas y va a cerrar universidades y le va a bajar el salario a los trabajadores y le va a quitar derechos y otro dice que va a defender la escuela pública y además es lo que está haciendo el tema de la inversión en educación, que valora el trabajo de los docentes que además hacen una inversión importante para que los chicos puedan tener libros, computadoras y hasta les posibilita el tema del viaje de egresados que muchos chicos no tendrían la posibilidad y que defienden el tema de las jubilaciones como el tema del IPS y demás y el otro sector quiere modificar y aumentar la edad y transferir el IPS al ANSES entonces les digo si están de acuerdo con todo lo que plantea la oposición que tiene que haber menos derechos bueno, no hay duda pero si no que voten en defensa propia después discutamos todo lo que tenemos que discutir que tengamos que discutir Muchas gracias Roberto y la última declaración que escuché de Bullrich en esa obsesión que tiene con vos sí, tiene con vos y con Pablo Moyano que son los dos digamos más gremios combativos que no van a permitir que se expropien derechos etcétera y la última que dijo dijo a ese antidemocrático de Varadeli que no podemos permitir y digo pero si cuando hay elecciones gana por el 85% de los votos No, es una antidemocrática esencia autoritaria bueno ya lo ha demostrado fue ministra del gobierno de Macri del gobierno de la Rúa pero yo creo que está además de mal hablada muy nerviosa no puede recuperar los los votos que entiende que tendría que tener y bueno por eso se agudiza quiere agudizar y fundamentalmente disputándole votos a a mi ley ¿no? pero bueno allá ellos hay que seguir trabajando porque ya esta estrategia la llevaron adelante en el gobierno de Macri y de Vidal y como te dije antes ellos se fueron del gobierno por el voto popular y nosotros no sé nos volvieron a elegir con una inmensa mayoría y con el orgullo de haber defendido la escuela pública la educación pública y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la vida esta es la última en serio pero no puedo dejar de preguntártela en todo con el contacto que tienen con el gremio en todo el país vos podrías decir que hoy está casi segura una segunda vuelta entre Massa y mi ley mira yo creo que hoy Sergio Massa está tomando recuperando iniciativa después de intentar estabilizar y de cierta forma estabilizó porque está en una situación mucho más complicada algunos decían que se terminaba el gobierno él pudo manejar muchas variables por supuesto que hubo condicionamientos fuertes con el tema del Fondo Monetario Internacional con los grupos económicos en el tema de la escalada inflacionaria no la pudo parar entonces tomó medidas para hacerle frente en ese sentido yo lo veo muy bien que ha retomado la iniciativa y que mucha gente está mirando de manera diferente la la boleta electoral del envío de octubre diferente a la que los millones pasan clarito Roberto muchas gracias como siempre por atenderme y un saludo a la familia bueno gracias abrazo grande abrazo el doctor Roberto Varadel titular de SUTEBA el gremio más importante del país que está junto con CETERA y definiendo primero marcando una postura clara vimos en el debate la relación de Villaruel con la dictadura y los genocidas la candidata vice de Milley y marcando también una cosa interesante la obsesión de Bullrich con Moyano y con él y Varadel y se tiene razón Bullrich en que con nosotros los gremios docentes no pueden privatizar la educación ni cerrar universidades ni hacer lo que quieren en eso tiene razón señores